Mire, hace 500 años, en 1516, el 2 de febrero, la expedición de Juan Díaz de Solís llega al Río de la Plata y descubre oficialmente el Río de la Plata. Digo oficialmente porque evidentemente no fue el primero que llegó, pero en esta vida una cosa es descubrir y otra denunciar el descubrimiento. Entonces esto es muy importante y en base a esto arranqué una investigación para averiguar quién era este Juan Díaz de Solís. Lo único que sabemos de él desde chiquitos, todos los televidentes les han dicho que llegó Solís, descubre y se lo comen. Bueno, entonces a mí me sonaba raro esta historia de canibalismo porque estudiando los otros casos no hubo ningún otro. Y qué desgracia iba a tener este hombre que es el primero en llegar al que se lo coma y después no. Entonces bueno, estuve haciendo una serie de investigaciones, fui a España, estuve en Sevilla, estuve en Sanlúcar de Barrameda, estuve en Lepe, estuve en Lebrija, en los lugares donde frecuentó Solís. Y entonces logré averiguar una cantidad de datos que se vieron incrementados después con la Torre de Tombo, que son los archivos portugueses. En base a todo eso armé un libro para conmemorar los 500 años del descubrimiento oficial del Río de la Plata, que me parece una fecha muy importante. Me parece el comienzo de una serie de festejos que van a venir de ahora en adelante, porque una vez descubiertos vienen las sucesivas exploraciones. Entonces esto era poner un mojón inicial. Cuando encuentro datos interesantes, datos que vale la pena profundizar, los pongo en letra chica, en lo que se llama notas al pie. Que las lee solamente a que le interese el tema determinado. Entonces es una lectura fluida, una lectura en varios capítulos dividida hoy.